Yo creo que esa es una posibilidad que sería de mucha utilidad porque Rodríguez Sá ha demostrado también, es un hombre que ha demostrado administrando largamente la provincia, la vecina provincia de San Luis, una gran capacidad de gestión. Entonces me parece que es importante que Rodríguez Sá pudiera participar en este nuevo espacio, ¿no es cierto?, que entre los dos espacios mayores, por decirlo de alguna manera, al menos en términos de comunicación que aparecen en la ciudadanía, que existe un tercer sector o un tercer espacio que, digamos, se diferencie, no por diferenciarse, sino con propuestas muy claras respecto de lo que vamos escuchando prácticamente al unísono de un lado y otro, simplemente con distintas características, distintos matices, me parece que es muy útil. A su vez nosotros le reconocemos a Rodríguez Sá, además de la vecindad, le reconocemos claramente la importancia del apoyo que él nos está dando a la fórmula de Schiaretti y de Llargiora, porque ustedes bien saben que en los departamentos del sur, en los departamentos detrás de la sierra, que son los departamentos más cercanos y por lo tanto naturalmente los más reconocedores, digamos, de esa gestión de Rodríguez Sá, bueno, indudablemente que eso va a ayudar a que muchos ciudadanos también se pregunten si un gobernador exitoso como Rodríguez Sá lo apoya Schiaretti, bueno, alguna razón tendrá.